Nosotros hicimos 20, recibimos 20 tanques de 450 litros e hicimos localmente alianzas con comerciantes y con negocios que nos ayudaron en varias cosas. Uno es en lo que es la instalación y el mantenimiento y en otros también fabricaron unas bases. Entonces de las 20 bases nosotros fabricamos 5 únicamente en el taller de nosotros, las otras 15 se fabricaron y las pagaron las personas o los negocios que están recibiendo o que están a cargo del mantenimiento de estas unidades. Entonces lo que sale, el residuo, el agua ya con jabón, también se tiene que ir, si lo podemos evitar que se vea el drenaje, pues que no se vea el drenaje. A áreas verdes, a jardines, entonces todo es agua que la reciclamos y lo utilizamos para áreas verdes. Hasta el momento te comento, han sido más de 50 mil personas beneficiadas. Y tenemos, como es un programa federal, pasamos ya la información, tenemos la ubicación geográfica georeferenciada, porque el momento de cerrar el proyecto tenemos que comprobar dónde se instalaron, qué fue lo que se hicieron y dónde estaban ubicados. Y eso ya lo hicimos, ya lo completamos. Esto lo hizo el Departamento de Cultura del Agua de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros. Ellos fueron los que lideraron el proyecto.